A la una, a la dos y a la tres jugaba la luna que yo lo soñé bailaba desnuda y se bañaba en el bar y salpicaba la espuma a la madrugada Mi madre me lo decía, que yo no fuera tan buena contigo No digas que tú me quieres, mi corazón estarío y a mí me duele, me duele Ay, tengo ganas de sentir tus labios dulces, canela, tus dientes blancos, marfías y eso es lo que a mí me lleva, hierba buena y perejil Por no tener compañía, que yo buscaba, primo mío, los ruidos, cuando tomas silencio Ay, yo buscaba los ruidos, cuando tomas silencio vi Ay, a la una, a la dos y a la tres jugaba la luna que yo lo soñé bailaba desnuda y se bañaba en el bar y salpicaba la espuma a la madrugada Ay, ya rollito te secaste Teniendo el agua en el pie Ay, en el tronco la esperanza Ay, en el corazón la fe Ay, ya rollito te secaste Ay, ya rollito te secaste Vente conmigo, niño, por el romero y flor, por los cañaveroles y el arroyo canto Vente a los campos, niño, bajo la luz del sol A tejerle corona del sol, amor, a cantar con el agua A cantar con el agua y con el agua